Buenas tardes a todos y todas. Bueno, deciros que estamos en un sitio como habéis comentado antes, privilegiado. Esto lo hizo un marchenero, Lorenzo Cullot Valera, que fue uno de los grandes colaboradores de nuestro Niva González. Fue la primera glorieta y la más antigua, evidentemente, de todo el Parque María Bresa. Pues esta glorieta, por lo visto, Lorenzo Cullot Valera, en la rima que se inspiró, ya la ha leído una compañera, es la rima número 10, que dice y se titula El amor que pasa, porque evidentemente refleja los tres momentos claves del amor. El amor cuando llega, el cuando está en su plenitud y cuando desaparece. Y dice así la poesía. Los invisibles átomos del aire, en derredor, palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro. La tierra se estremece ardenazada. Oigo flotando en olas de armonía, rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Dime. Silencio. Es el amor que pasa. Hola, buenas tardes. Yo no iba a decir, vaya, pero iba a recitar nada. Pero, ahora ya me he entusiasmado. Solamente voy a decir una cosa muy breve. Una cosa muy breve, como es un haiku. Ya no sé si es un tipo de poesía distinto, no tiene nada que ver. Breve, breve. Son tres versos, 17 sílabas. Como tal, algunos habrán 5, 7, 5. Y entonces me la ha inspirado en lo que dice... Mientras haya amor, naturaleza y hombre, habrá poesía. Buenas tardes a todos. Esta tarde tan melancólica del día 17 de febrero. Universario de este universal poeta tan querido por todos nosotros, ¿no? Por todos los presentes, y muchos más allá, en nuestras fronteras. Voy a dar lectura a la rima 30. Asomaba a sus ojos una lágrima. Y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se encugó su llanto. Y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino. Ella por otro. Pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo a una. ¿Por qué callé aquel día? Y ella dirá. ¿Por qué no lloré yo? Bonito. Buenas tardes a disfrutarme. Yo no voy a hacer ninguna rima, porque ya la habéis dicho toda. Y bueno, voy a decir algo que me inspiran. No sé si fue capricho del destino o un regalo que me hizo Dios. El que te cruzaras en mi camino cuando más lo necesitaba yo. Y fue aquí, en la glorieta de Becker, donde yo te conocí. Tú me robaste un beso y yo me enamoré de ti. Quizás, quizás no fuiste consciente de lo que acababas de hacer. Porque yo era solo una niña y tú me hiciste mujer. Pero seguiste tu camino, ese que trazado tenías ya. Y yo, yo me quedé aquí en la glorieta, esperándote, esperándote, nada más. Gracias. Gracias. Gracias.